Hola amigos, les habla Rafael Díaz-Balart, Coordinador para América Latina de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias, APA. Me complace muchísimo invitarlos al 28 Congreso Latinoamericano de Puertos. Este año se llevará a cabo en Miami, Florida, del 19 al 21 de noviembre. Y como es la norma, tendremos un programa académico de altísimo nivel. Los esperamos en Miami. Por favor, inscríbanse ya.